Inicio el desafío de voz 2023 y obviamente sabemos que este al ser uno de los programas más vistos e icónicos de la televisión colombiana obviamente tiene sus ojos pendientes ahí de todo lo que pasa, cada detalle y obviamente una de las que llegó llamando la atención fue Gema a esta se le vio llorando, agradeciéndole al sol, agradeciéndole a las mariposas, gritándole, agradeciéndole a los ovarios, a una cosa, a la otra cosa que llamó muchísimo la atención, que en parte incomodó un poco a sus compañeros para el día de hoy en el segundo capítulo, en el avance se vio como Gema al parecer tendría una discusión con dos de sus compañeros pues esta le dice que no les gusta la hipocresía ni la deslealtad, se ve cuando uno de sus compañeros va a responderle de una manera, se ve que bastante chocante, al parecer van a tener inconvenientes por los comportamientos de Gema ni siquiera que ella dé predicciones, porque ayer se atrevió a dar una predicción de cómo sería el juego y le dijeron que era mejor que no lo hiciera porque podía predisponer la energía de todos así que Gema será una de las que más llamará la atención de este programa, pues ya lo está haciendo y obviamente nosotros estaremos aquí pendiente de ella para contarle cada detalle que pase, chao